Así es, en la jornada de hoy estamos materializando también una acción importante que llevamos a cabo en su momento con una asociación que nuclea a mujeres, conductoras profesionales de taxis, de remises, de transporte escolar, que en su momento nos hicieron llegar la inquietud y la necesidad que hoy justamente estamos canalizando, que tiene que ver con el otorgamiento de anteojos para quienes en su momento fueron parte de este gran operativo que llevamos a cabo, que lo hicimos en el ámbito del Observatorio de Desarrollo Social. Allí asistieron, fueron atendidas por los médicos y hoy justamente estamos entregando la cantidad de anteojos que nos solicitaron. ¿Hay otros sectores que también están tramitando este tipo de pedidos? Sí, nosotros en líneas generales estamos recorriendo la provincia, desarrollando esta actividad con la subsecretaria aquí presente. Justamente este fin de semana vamos a estar en el departamento de Sarmiento, posteriormente estaremos en Albardón, estaremos en Causete. Bueno, la idea es que podamos recorrer distintos departamentos interactuando con las áreas de acción social de cada uno de los municipios, justamente atendiendo esta necesidad y esta inquietud que se nos presenta de distintos sectores. Ahora voy a destacar que estas son, digo, trabajadoras de... Nosotros tenemos una gran relación, un gran vínculo con Desarrollo Social de Nación. Lo tuvimos en su momento cuando Zabaleta estaba como ministro. Hoy lo tenemos con Victoria Toro Zapaz, que además ha recorrido la provincia, que ha visitado distintos sectores de San Juan, que tiene una gran relación además con el gobernador. Y esto también, digo, es bueno mencionarlo porque nos abre las puertas y nos facilita muchas de las acciones que nosotros queremos llevar adelante con Desarrollo Social de Nación. La idea es que en los próximos días podamos visitarla con el gobernador de la provincia, puntualmente para hablar sobre la asistencia económica que cada año nos brindan desde Nación para llevar adelante lo que son las colonias de verano, que cada año hacen que interactuemos con más de 25.000 chicos en toda la provincia. Gracias por ver el video.